El expresidente estadounidense Jimmy Carter aterrizó en la Habana el 28 de marzo. Inicia así una visita de tres días a Cuba para debatir con el gobernante Raúl Castro las posibilidades para mejorar la relación bilateral, crispada por la reciente condena a 15 años de cárcel del contratista norteamericano Alan Gross. El exmandatario de 86 años viajó en misión privada, acompañado de su esposa Rosalind, para conocer las reformas económicas de Castro y suavizar tensiones entre ambos países sin nexos diplomáticos desde 1961. Aunque no se trata de una misión oficial, el gobierno de Barack Obama y la familia de Gross, acusado por Cuba de entregar equipos de comunicación a opositores y desarrollar un plan de redes informáticas clandestinas para desestabilizar la revolución, dijeron esperar que Carter logre una liberación humanitaria del contratista.